Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo comentario para todos vosotros. En mi canal RichardMN79, BetaCode, Shooter, Modern Warfare 2, duelo por equipos en el Modern Warfare 2, con el fusil de asalto M4A1, de secundaria la escopeta AA12, los perks, fuerza vulnerante, niña y carroñero, y las rachas de baja, si no me equivoco, Predator, Harrier y Paylock. Bueno, estoy grabando el vídeo hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es día 27 a la 1 y cuarto de la mañana, me ha dado la venada. No he tenido un muy buen día hoy y me apetecía hacer un poco de comentario, hablar un ratito con vosotros para Sparfeld, ya sabéis. Bueno, como sabéis, ya os he dicho más veces que quería hacer este tipo de comentarios como un poco en plan actualización, o a poner un poco al día el canal. Pues bueno, vamos allá. Lo primero, bueno, deciros que la partida es un partidón en duelo por equipos, o sea que si os interesa, quedaros hasta el final porque vais a ver una gran partida, muy muy buena. Me encanta este vídeo, me encanta, la verdad que es Modern Warfare 2 cuando la tienes de cara, la verdad es que es una gozada. Bueno, lo que os decía, actualizar un poco el canal. Lo primero, tengo aquí los puntos en la libretita, ya sabéis. Final del Wolfenstein, ayer lunes subí el último episodio de Wolfenstein. Tenía ganas de acabarla, al final fueron 10 episodios. Ay, perdón. Tenía más material de Wolfenstein, había una serie de misiones secundarias que no he subido. Porque bueno, se estaba haciendo un poco largo, sé que a muchos os gustaba, pero bueno, tampoco tenía... En general, no causó gran... No tuvo gran acogida la serie, pero bueno, ya sabéis que yo lo subo. Una vez que empiezo a subir algo, quiero acabarlo. Pero bueno, muchos lo seguís también, o sea que a los que lo seguís, muchísimas gracias. Y a los otros también, por supuesto. Bueno, lo he dicho, tenía unas misiones secundarias que no he decidido subirlas. Pero bueno, no creo que se van a quedar ahí en el tintero. Al final me he decidido por subir la historia principal. Y ahí se va a quedar. Más. He comenzado a subir Fallout 3. Que muchísimos teníais, muchas, muchas ganas de comenzar con la serie. He subido los dos primeros episodios, o las dos primeras misiones. O los dos primeros logros, mejor dicho. A mi canal. Y han tenido una acogida alucinante. El último episodio, que era el de Uye, que lo subí ayer lunes. En una tarde, vamos, tuvo más de 1100 likes. Alucinante. Se nota que os gustan los juegos de calidad. Juegazo. Si os gustó, bueno, juego de Bethesda, Roll. Si os gusta la pintación, vamos, os encantará. Si os gustó Skyrim, si os gustan ese tipo de aventuras tan largas. Con decenas de misiones, cosas por hacer. Os recomiendo que sigáis Fallout 3. Porque os va a encantar. También, a los que me siguen en Twitter. Y bueno, no sé si lo puse en YouTube. Os pregunté, como para hacerme un poco de idea. Que preferiríais, por ejemplo, vídeos largos. Ya sabéis que van a ser misiones largas. En el caso de que se diese, que preferiríais un vídeo de 50 minutos o dos de 25. La gran mayoría de vosotros, vamos, más del 70-80% le hicisteis que dos vídeos de 25. Sí, entonces trataré de, si son de la misma misión, subirlos en el mismo día. Es decir, dos vídeos de la misma misión, uno por la mañana y otro de tarde. Para que tampoco se alarguen mucho en el tiempo y no perdáis el ritmo de la serie. Y también comenté en Twitter que vamos a seguir con Alan Wake, por supuesto. Y lo que tengo pensado es el vídeo de las 7 o 8 de la tarde. Un día será Alan Wake y otro día Fallout. Alan Wake, Fallout, Alan Wake, Fallout. Para seguir con las dos series a buen ritmo. A ver cuánto queda. Vale, quedará en 4 minutos más o menos. Para seguir a buen ritmo con ambas series y que ninguna de las dos se estanque. Porque de Alan Wake aún quedan vídeos. Y hoy, sí, supongo que este vídeo lo habré subido a mediodía. Por la tarde tendréis otro vídeo. El segundo, creo, del quinto episodio de Alan Wake. O sea que hoy toca Modern Warfare 2 y Alan Wake. Buen plan. Bueno, otra cosita. Muy importante también. Estoy jugando muchísimo World of War. Estoy jugando muchísimo ese juego que, vamos, jugazo. Me lo paso pipa, en serio. Me lo paso muy, muy bien jugándolo. Tengo muchos vídeos, muchas partidas. Muy buenas partidas en el World of War. Varios 2.0. Partidas divertidas. Partidas con resultados muy, muy interesantes. Partidas que se hacen muy amenas de ver. Y pensando algo así. Me preguntaba si os apetecería algo, una serie en World of War. Un Road to algo. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parece la idea. Si os guste, ya sabéis. Un Road to grabar en live una serie de misiones. Hasta que llegue a algún tipo de fin. O sea que si queríais saber en comentarios que le dejéis en comentarios vuestra opinión. Qué os parece la idea. Y que me dierais algo... Algo... El destino. Quiero decir algo que... Un Road to algo. Lo que sea. Os pediría que no fuera... Bueno, si queréis el sniper. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy muy bueno. Pero bueno, por lo mejor os podéis echar unos risas también. Pero bueno. Quiero que me dejéis en comentarios lo que opináis sobre este Road to. Y sobre qué podría hacerlo. O sea que... Ya sabéis. Vosotros mandáis y me apetece saber vuestra opinión. Y... Bueno, comentar también que hace muy poquito he llegado a los 300 vídeos en mi canal. En este. En el anterior gamer creo que he llegado a los 100 y algo. No estoy seguro. Pero creo que fueron 100 y algo. No creo que llegaran a los 200. Y en este muy poquito... Bueno, no muy poquito. Bueno. En año y pico he llegado a los 300 vídeos en mi canal. Muchas gracias a todos. Esto ha sido posible, por supuesto, a todos vosotros. Y yo no he hecho ningún especial. Os soy sincero. No he hecho ningún especial. Pero comentaros que... Una gran amiga. Una gran amiga. Sabes quién eres. Un besazo enorme para ti. Me ha hecho una especie de... Bueno, una especie no. Un vídeo muy, 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 muy interesante. La verdad me lo... Me lo ha enseñado hoy. Por lo que a ti, Gema, te doy las gracias. Muchísimas gracias por ese vídeo. Es un auténtico puntazo. O sea que si todo va bien, prontito. Lo tiene pensado acabar. Y lo subiré aquí a mi canal. Pero ya no lo he hecho yo, eh. Ya os lo digo. Es un... Vamos. Es una querida amiga la que me lo ha hecho. La que me lo ha hecho. Y la verdad es que se ha quedado un vídeo genial. Y estoy seguro de que os gustará. Es algo diferente. Algo que no suelo subir a mi canal. Pero... Estoy seguro, 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 seguro que os va a gustar el vídeo. Un especial 300 vídeos. Genial. Y bueno, se termina la partida. Un 42-4. Si no recuerdo más. Ahí veis la cámara de muerte con el payload. Con mi payload. 42-4 en duelo por equipos. Ahí está. 42-4. Bueno. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Saludos para todos. Cuidados. Cuidaos. Cuidados.